Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine en una semana en la que vamos a centrarnos en la figura del gran villano de Star Wars, el despertar de la Fuerza. Se trata del líder supremo Snoke, que como bien sabéis comanda las tropas de la Primera Orden. Antes de entrar en especulaciones vamos a repasar lo que sabemos a ciencia cierta de este misterioso personaje. Sabemos que fue el que convirtió al lado oscuro de la Fuerza a Ben Solo, a Kylo Ren. Y que además, él es el líder de los Caballeros de Ren, que de alguna manera buscaban el lado neutral de la Fuerza hasta que uno de ellos se internó tanto en el lado oscuro que se nos fue por el mal camino. Pero ¿quién puede ser este líder supremo Snoke? Vamos a repasar. La teoría más extendida es que nos encontraríamos ante Darth Plagueis, el misterioso Lord Sith que entrenó a Palpatine y que además habría dedicado gran parte de su vida a engañar a la muerte. ¿Sobreviviría al asesinato de su pupilo? Otra teoría más descabellada dice que podría ser Palpatine, pero Palpatine debería estar más que muerto y enterrado. ¿Habría podido también llevar a cabo esas investigaciones para burlar a la muerte? No decimos que no, pero es la verdad bastante más arriesgada esta teoría. La tercera teoría nos lleva a Boba Fett. Ya sabemos que esta es un poquito extraña también, porque aunque tiene mucho en contra de Han Solo y Luke Skywalker, la verdad es que parece bastante forzado el hecho de que este personaje pudiera ser el líder supremo Snoke, teniendo en cuenta que nunca mostró ninguna tendencia a ser capaz de dominar a la fuerza. La cuarta teoría también es tremendamente descabellada, pero muy divertida. El líder supremo Snoke sería Kylo Ren, que habría viajado desde el futuro para entrenarse a sí mismo, una cosa muy extraña. La teoría se sustenta en esas cicatrices que tiene en la cara el personaje y que serían las que le habría infligido Rey en su duelo a muerte con los Sables Láser, pero la verdad es que suena todo cogido con pinzas. ¿Y si el líder supremo Snoke fuera el cuarto aprendiz de Palpatine? Vale que nos pilla así un poquito como por los pelos por el hecho de la edad, porque tendría que haber sido anterior a Darth Maul y por el hecho de que él nunca dejaba sin visibilidad a sus pupilos, pero ahí lo dejamos. Palpatine está en el centro de muchas de las teorías que corren por la red. Una de ellas es que podría ser el hijo de Palpatine, que de hecho no sentiría la fuerza y es lo que habría hecho que se fijara en Anakin como pupilo. Como veis, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque para poder pasar a Ben solo al lado oscuro tendría que ser sensible a la fuerza al menos. Así que esta la descartamos por completo por loca, pero bueno, que sepáis que ahí está. El villano por antonomasia de Star Wars es Darth Vader y hay quien no se resiste a señalar que el líder supremo Snoke es de hecho Darth Vader. Se basan para decirlo en las cicatrices que hay en su cara, pero esto no se sostiene por ningún lado, porque tenemos que tener en cuenta que él de hecho abandonó el lado oscuro de la fuerza para unirse al luminoso y volvió a renacer en él. Y de hecho se metió su fantasmita por medios digitales en una nueva esperanza. Así que teniendo en cuenta que tuvimos una redención tan bonita, esta teoría no nos cuadra por ningún lado. Si seguimos la estela de los personajes ya conocidos y presentados en todas las películas que hemos visto anteriormente, la última teoría es que podría ser Tarkin. Sí, sí, como lo oís, no solamente por el parecido físico, sino porque además era un líder militar que de hecho era capaz incluso de darle órdenes al propio Darth Vader. Y ahora mismo estamos viendo que comandaría a todo ese ejército de la primera orden. Así que no es nada descabellado pensar que Tarkin pudiera tener algún tipo de vinculación, pero no sabemos siquiera si está vivo, así que bueno, no sabemos. Una de las teorías más locas es que se tratara de Jar Jar Binks. Sí, como lo oís. El caso es que, bueno, por supuesto es falsa, porque incluso Abrams bromeó con la idea de mostrar los huesos del personaje en el desierto como guiño para aquellos que le odian, que son muchos. Pero bueno, sí que dio algún indicio de ser sensible a la fuerza en la primera trilogía y no hay que perder de vista que estuvo en los momentos fundamentales. Bueno, tomáoslo a guasa y reíros un rato, que para eso estamos. Andy Serkis, el intérprete que está detrás del líder supremo Snoke, ha dicho una y otra y otra vez, que no hay más que el líder supremo Snoke, que es el líder supremo Snoke, que es un personaje de nuevo a cuño, que va a ser el villano principal de esta nueva trilogía y que iremos sabiendo más a lo largo de las películas que están por llegar. Así que no seáis tan ansiosos, ya lo descubriremos. ¿Tendrá alguna implicación con los personajes antiguos? Será nuevo por completo. El gran culebrón de las galaxias está en curso. La cifra de la semana son las 12 nominaciones a los premios Oscar del Renacido, la última película de González Iñerritu, protagonizada por Leo DiCaprio. Como ya sabéis, están nominadas a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina Principal, tenemos también a Tom Hardy como secundario, en fin, un montón de premios que están por llegar. En cuanto a los estrenos en DVD y Blu-ray, destacamos dos películas. El Desconocido, la película protagonizada por Luis Tosar, y El Corredor del Laberinto, las pruebas, la segunda entrega de esta saga cinematográfica que ha salido de la literaria. En cuanto al concurso de esta semana, tenemos para vosotros tres Blu-rays del Corredor del Laberinto, las pruebas, y además tenéis en la web, recordad, la entrevista a Dylan O'Brien, que es el protagonista de la saga. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir uno de estos Blu-rays? Pues simplemente contestarnos a una pregunta. ¿Qué haríais vosotros después de salir del laberinto? Sí, ya sé que comeros un helado de chocolate, pero sed originales y como siempre, nos vemos en los cines. Estás tan cerca de saber la verdad. ¡Agarrete!